¿Cómo están? Soy Eduardo Quintana, socio de Goulart, Falla y Escurra Abogados. Queríamos invitarlos a un evento que estamos coorganizando con la Pontificia Universidad Católica del Perú como celebración de nuestros 15 años de fundación. Este es un evento vinculado específicamente a los temas de libre competencia y busca reposicionar el tema, volver a revisar temas importantes dentro del derecho de la competencia y además estar dirigido tanto a economistas, abogados y profesionales que en general estén vinculados con esta materia. Para nosotros es un gusto trabajar con la Universidad Católica y además poner sobre la mesa nuevamente temas como la investigación de carteles u otro tipo de prácticas a ser investigadas y sancionadas por la autoridad. Gracias.